Había invitaciones para participar en audiencias públicas que me las hacía no la autoridad de Energiminas, no el Ministerio de Energiminas, sino me las hacía las propias empresas. Entonces la empresa decide quién entra y quién no entra a una audiencia pública. Incluso habíamos recogido testimonios que alcaldes, que gobernadores de las poblaciones en la zona de influencia del proyecto no habían podido entrar a la audiencia pública. Conocer la opinión de las comunidades sobre los alcances y beneficios del proyecto ha sido una preocupación importante. El equipo de Relaciones Comunitarias de Conga visitó durante tres años, en forma permanente, todos los caceríos para recoger las expectativas. Evidentemente hay un impacto también en toda actividad ganadera, agrícola, depende del agua. Y esa es la importancia, la importancia desde el momento en que se hacen las primeras conversaciones con la población. Los índices de analfabetismo están por encima del 40%. Entonces, explicar conceptos técnicos significa un desafío y un reto para cualquier equipo de relacionamiento comunitario. O incluso para los ingenieros ambientalistas, ingenieros civiles, etc. El que la gente tiene que educarse, tiene que estudiar para poder opinar, es lo más sano que se ha dicho. Y yo buscaría que se respete el conocimiento que tienen los científicos y los ingenieros que han estudiado estos temas para hacer los diseños. Hay que ser muy respetuosos del conocimiento. Entonces, si hemos estudiado educación primaria, hay que opinar sobre educación primaria. Si hemos estudiado sobre ciencias ambientales, hay que opinar sobre ciencias ambientales. Entonces, los campesinos sí conocemos. Claro, más antes no conocíamos, pero ahora sí conocemos. ¿Cómo no vamos a conocer ahorita, por ejemplo, en esta contaminación que hay, por ejemplo, de las minas, no es cierto? Yo prácticamente les digo, en otras naciones no lo hacen, no lo descubren a las minas, sino hasta hacen túneles para que saquen las minas. Pero aquí lo hacen al descubierto. Y no nos quieran engañar también, pues, que esta laguna se llena con agua de lluvia. Eso nace del subsuelo. Y al trasladarlo a otro lugar, ¿con qué se va a llenar? ¿Con agua de lluvia nomás? Pues, por favor, nosotros somos que conocemos la realidad. Somos del campo. Nosotros conocemos. Ustedes nos quieren engañar con sus teorías, por supuesto. No se puede permitir que constantemente se haga ese tipo de explotaciones, ¿no? En un lugar sin haber consultado al menos al campesino, sin haberle dicho, ¿sabes qué, hermano? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué sientes? ¿Qué te hace falta, no? ¿Tus hijos cómo están? ¿Cómo se visten? ¿Qué educación quisieras tú? Porque a veces simplemente llegan y se les impone, se les miente, con ciertas obras supuestamente maravillosas que van a ver. Algo parecido. Indigna a la población. Indigna a los estudiantes. Y nosotros decimos ya por la misma evolución, de repente social, basta, ¿no? Basta de ese tipo de actitudes. Lo que percibe la población de Cajamarca es el crecimiento y la expansión de la minería. Ha sido un crecimiento y una expansión desordenada, caótica, sin un Estado que controle, regule, fiscalice, y con una empresa que decide todo y que aprovecha de esta ausencia del Estado y que se apropia de territorios, se apropia de recursos hídricos, se apropia de carreteras, ¿no? Hay carreteras públicas, es decir, carreteras que nos pertenecen a todos los peruanos, que hay que pedirle permiso a Yanacocha para poder circular, ¿no? Mientras no te pares ni un minuto no hay problema. No han dicho que sí, se puede. Han dicho, mientras no te pares. Puedes tomar una pulgada de... Después se preguntan por qué ellos no tienen una buena percepción de parte de la población, porque realmente actúan con esta suerte de soberbia, ¿no? Y controlan, digamos, espacios públicos sin tener, digamos, la razón para controlarlos, ¿no? Entonces, esa es una situación que se da en Cajamarca y creo que se da también en varias zonas donde hay conflictos en el país, ¿no? La gente percibe esta suerte de actor todopoderoso que termina controlando todos los espacios territoriales y decidiendo qué se hace y qué no se hace en ellos. Conga representa una inversión de 4.800 millones de dólares. La inversión sumará grandes recursos a la economía nacional y al desarrollo del país. Se crearán nuevos puestos de trabajo y nuevas industrias impulsadas por la actividad minera. Como si acá no hubiésemos visto en estos años cómo se ha destruido la cordillera andina. Muchos dicen por qué no quieren minería. Minería ya tenemos 20 años. Ya la hemos visto. ¿De dónde vamos a generar el proyecto para tener agua? Si nos destruyen Conga, si destruyen las 240 lagunas, si se termina con los últimos manantiales. Por eso es que el proyecto Conga es indigable. Entendámoslo. La minería no ha traído el desarrollo que tanto se esperaba. Tenemos más de 18 años de minería y sin embargo seguimos siendo uno de los departamentos más pobres del Perú y también seguimos siendo uno de los países más pobres de todo lo que es Latinoamérica. Seguimos siendo un país subdesarrollado. Cajamarca tiene prácticamente desde el año 1993, tenemos 17 años de actividad. La minería ha generado graves impactos tanto en la calidad como en la cantidad de aguas. Por ejemplo, el río Grande que abastece al 70% de la población de la ciudad ha sido desaparecido. En este momento el río Grande recibe agua bombeada de la empresa minera y como ellos dicen será agua bombeada a perpetuidad porque destruyeron las lagunas Yanacocha, San José, Makimaki, la laguna Patos, la laguna Corazón. Todas ellas han sido destruidas. Ahora se ha propuesto a Yanacocha avanzar en un proyecto de expansión conga. Entonces si Yanacocha, ahí empieza el conflicto. Si Yanacocha ha trabajado 18 años y no ha demostrado responsabilidad social, responsabilidad ambiental y ahora pretende pasar a hacer un proyecto de expansión minera en el proyecto conga, nosotros consideramos que es un proyecto irracional. Hay centenares de campesinos denunciados, algunos incluso han sido sentenciados a prisión no efectiva, otros han sido sentenciados a pagar multas, otros incluso han sufrido carcelería, como el caso de los campesinos de la comunidad de Negritos, y en otros casos hay campesinos asesinados, como el señor Lingán que asesinaron en Las Ángeles, Santa Cruz, Esmundo Becerra Cotrina, que fue asesinado el 2 de noviembre del 2006, o también Isidro Llanos Chevarría, un líder rondero que defendía las lagunas Patos y Corazón en Convallo, que lo mataron de tres balazos de fusil en un conflicto. Y son 20 años de desencuentros entre la empresa y la población, son 20 años de problemas, de conflictos acumulados, que se han venido repitiendo, son 20 años donde ha habido Choropampa, donde ha habido el Cerro Quilis, donde ha habido Convallo, donde ahora hay el tema del proyecto Conga, pero además también han habido otros conflictos muy importantes alrededor del tema del agua, que ha sido fundamental. No hay que olvidarnos que Yanacocha era eso, era una cocha, era una laguna de agua que fue secada para que el proyecto minero se vaya, se pueda desarrollar a comienzos de la edad del 90. Entonces, una larga historia de desencuentros, una larga historia además de aprendizajes de lo que significa la presencia de la minería, y creo que también de no aprendizajes. Y yo creo que hasta el momento, Yanacocha, y creo que la estrategia comunicativa post-conflicto de Conga lo demuestra, Yanacocha sigue pensando, o quiere transmitir la idea, que en el fondo, digamos, no pasa nada en Cajamarca. Y que en el fondo lo que pasa en Cajamarca es simplemente la preocupación, la agitación, y la presencia de algunas agendas ocultas, radicales, anti-inversión, anti-minería, y prácticamente antipatriotas. En Celendín, durante tres años y medio, ningún señor opositor al desarrollo de la minería dijo ni chis ni mus. Lo decían en espacios casi clandestinos, pero nunca públicamente. Hay señores blancos, barbados, de mirada esquiva, no sé qué, de ojos claros, no sé cuántos, van a reventar las entrañas de la tierra. Celendín, despierta, levántate. No entienden la magnitud del conflicto y no entienden la agenda legítima que está detrás del conflicto. Y eso para mí es la principal preocupación. Constatar que una empresa después de 20 años sigue insistiendo con las mismas estrategias, siguen siendo las mismas personas que están ahí, casi siempre las mismas, cara a los mismos rostros que se equivocaron en el Cerro Quiles, y se volvieron a equivocar en Convallo, se equivocaron en el caso del derrame de Mercurio en Choropamba, y que ahora nuevamente pretende desarrollar un proyecto sin la aceptación, sin la licencia social que en teoría debería tener todo proyecto minero. Entonces es una cuestión que exige preparación, no solamente la de unos cuantos técnicos o la de tres peritos envejecidos, envejecidos, exige transparencia y honestidad intelectual, y ese es el tipo de relación además que debe haber entre las grandes mineras y las comunidades en sí. Sí hay una presencia del Estado, pero ese Estado no actúa, no interactúa adecuadamente, y finalmente el actor fuerte, entonces frente a un actor inoperante, el actor fuerte que termina siendo, por lo general el actor privado, la gran empresa internacional, es que termina imponiendo su perspectiva y sus condiciones. Un Estado medio impotente y estúpido, o un Estado cómplice, y que le sirve con una serie de funcionarios, que lo único que están esperando es terminar lo suyo y hacer los suficientes favores para ver si después les liga a Chameñanacocha. 21 entidades del Estado revisaron el EIA de varios ministerios. Entonces, estaba revisando un día la resolución directoral de aprobación del EIA, la resolución 351-2010 del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, allí está la resolución, y como anexo tenemos por allí la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua hizo sus propias observaciones, emite un oficio, el oficio 936-2010 del ANA, que es parte de esta resolución. En ese oficio, como asunto, indican, asunto, levantamiento de observaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto de exploración minera Conga, ubicado en los distritos de Patás, distritos de Patás y Condormarca, provincia de Patás y Bolívar, departamento de la Libertad. Atención, ¿dónde está el proyecto minero Conga? Está en Cajamarca, no en la Libertad. ¿Qué es el proyecto minero Conga? Si hubieran anulado todo, está ubicado en el programa. Por supuesto, si hubieran anulado todo. Entonces, yo pienso que puede ser que haya salido o puede ser que no se haya considerado. Es un Estado que controle, regule, fiscalice, que represente el bien común, y no un Estado que esté secuestrado y totalmente privatizado, que es lo que creo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el país. Y si una inversión o cualquier cosa de importancia tiene que hacerse mediante la mentira y el ocultamiento, entonces está pésimo. Pero lo peor de todo es que haya gente que se llame periodista y que cohoneste activamente esa política de ocultamiento. A veces a la gente a nivel nacional se les engaña, ¿no? Que somos unos radicales, que solamente pensamos, somos antimineros o algo parecido. Que la minería que venga, está bien, pero que venga con responsabilidad y que venga donde tiene que venir. No va a venir a una cabecera de cuenca como actualmente lo quieren imponer. No hay ningún tipo de terrorismo. Lo que hay es el reclamo, lo que hay es que pedimos la igualdad para todos que nos atiendan con justicia. La historia de la minería en Cajamarca se parece mucho a la del cuarto rescate, ¿no? En el sentido de que se sigue saqueando el oro, la pobreza en Cajamarca continúa. La mayor parte de la población es rural, 68% de la población es rural. En las zonas aledañas a la minería se han beneficiado algunos, es verdad. Los campesinos que, por ejemplo, han logrado vender grandes cantidades de tierra a la minera o han tenido la fortuna de capacitarse un poco y entrar a la minera. Pero, ¿cuántos campesinos han mejorado su situación económica en relación a la minera? O sea, es un ínfimo porcentaje y no se compara, pues, el sueldo en el salario que le dan a un campesino que limpie la cuneta de la carretera y la mina, que le pagan 700, 800 soles mensuales, con el sueldo del gerente de Yanacocha que está por encima de los 30 mil dólares como sueldo básico. A la pobreza rural de toda la correa andina, desde Puno hasta Cajamarca, hasta Piura y Abaca, o le termina la correa de los Andes que pertenecen al Perú, no van a resolver el problema regalándoles 100 soles ni nada por el estilo. Vuelvo a repetir, la pobreza es rural. Entonces, el tema no es inclusión social. El tema no es regalo de kilos de arroz, de fideos, de medicina. El tema es inclusión económica. De que inversiones de esa naturaleza, en lo que son algunos de los departamentos más pobres del país, deben tener, por supuesto, deben estar planificadas para poder tener un alcance social importante y lo mayor. Y en segundo lugar, deben aclarar a fondo, pero a fondo, cuál es el daño ecológico que pueden ocasionar. ¿Qué usos productivos le podemos dar al suelo en cada uno de los escenarios o en cada uno de los espacios o pisos?